el gobierno autónomo descentralizado municipal dirigido por el alcalde jose cueva gonzález en acción coordinada con las distintas instituciones tiene lista la programación que se cumplirá este sábado 12 del presente mes con motivo del tradicional pregón de fiestas que arrancará a partir de las 9 horas desde el monumento al soldado por las principales calles de la ciudad todo como parte del homenaje al 63 aniversario de cantonización de piñas que se celebra el próximo 8 de noviembre la concejala licenciada norma moreno choa presidenta de la comisión de educación y cultura del gobierno municipal informó que el pregón incluye en la mañana el desfile de carros alegóricos y comparsas con la participación de instituciones públicas y privadas así como de las principales autoridades cantonales parroquiales provinciales la reina de piñas y de las parroquias por la noche en el coliseo de la unidad educativa 8 de noviembre se desarrollará un show artístico con la participación de reconocidos valores intérpretes de la música nacional e internacional se premiará a los tres mejores carros alegóricos y a las tres mejores comparsas el estímulo económico será en materiales de construcción para una obra prioritaria para cada una de las comunidades o instituciones ganadoras tal como se lo ha venido haciendo en años anteriores en el caso de la ciudad 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 de la